¿Qué son las esperanzas, expectativas de trabajo acá? Por lo menos aquí en el Carmen no hay oportunidades de decir yo voy a trabajar en esto o en otro porque hasta para una tienda prácticamente no están metiendo. Están metiendo solamente familiares. Ah, familiares, aunque tengan bachillerato, pero tienen que ser gente de aquí. En la alcaldía usted no puede, porque a mí me decían, vos estás haciendo las prácticas ahí, puedes pedir trabajo. ¿Qué hay que ingresar, ajá? Ah, pues ahí lo que piden es la universidad y también tiene que entrar por cuello. ¡Ay, guapuchica! Ajá, al mínimo. Imagínense en otros allá que sueldo de licenciado. Exacto, exacto, de contador. ¿Qué contador? Yo cuento. Entonces vos lo mirabas lejos, o sea, sí tenía la esperanza, tenía... ¿Sabes cuál era el trabajo que le tenía más esperanza? Ajá. Al que le comenté la vez pasada, de entrar a calvo en la unión. A calvo, ah. Y entraste al otro calvo allá. Yo pensé que le traje al calvo. Sí, calvo se llama, sardinas calvo. Sardinas calvo. Ajá, conserva. Ajá. ¿En la unión? ¿En la unión? ¿En la unión? En la unión. ¿En la unión? Allá por la playa. ¿Cuál es? El Cuntúco. ¿La puntilla? Puerto Cuntúco. Ah, Puerto Cuntúco. Vaya, entonces, aparte de eso, la desventaja, digámoslo así, de las señoritas, las mujeres, de que vaya a tener, ¿cuántos años? 20, 21, casi. 20. 21, 14. Vaya, la mayoría de mujeres a esa edad, o a los 25 máximo, ya están con su propia familia y ya están con sus hijos. Entonces, ¿qué hace una hija de esa edad? Preocuparse ya por su familia, su esposo, su marido, hijos, y los papás quedan abandonados. Entonces, imagínate si vos te hubieras quedado aquí, sin trabajo, o tal vez con un trabajo ganando lo mínimo. Vos podías tener la voluntad, el deseo de ayudar a tu papá, pero luego viene y te acompañaba con tu novio que ya tenías, y te vas con él. Tus papás hubieran quedado acá, solitos, y vos ibas a venir quizás una vez al mes a verlos, o quizás hasta más, depende de para dónde te hubieras ido. Si te quedaba aquí en el Carmen, tal vez una vez a la semana, quién sabe. Y nomás iba a traer a los nietos para que tu mamá te los cuidara, mientras vos te ibas con él por ahí. Mire, yo sé que, no me crees, pero yo nunca he tenido esa mentalidad. No, es que la mentalidad no se tiene, pasan las cosas, es natural. ¿Por qué no lo piensas? ¿Cómo lo pasa? Llega, llega, o sea, llega. Vos tenías tu novio, de repente así por accidente o sin planearlo quedabas embarazada, ¿qué más te quedaba? Acompañarte y dedicarte a tu familia. Y hundida previamente en la pobreza, pues siempre, porque tal vez él no tiene un gran trabajo que se diga. Entonces, y cómo con otra, o sea, teniendo tu familia, ¿cómo vas a alcanzar para ayudarle a tus papás? Lo que te quiero decir es que esta oportunidad te llegó ahora que estando soltera, pues puedes todavía pensar en ellos y que gracias a Dios también ellos van a ser beneficiados con esto, porque la casa, por el momento, como dices el otro día, de todos modos yo ya estoy acá, ya me ubiqué acá. Entonces, la casa la van a disfrutar por ahorita más que todo tu papá. Y eso te da gusto a vos, pues aunque no sea que vos la disfrutes, pero te da gusto que ellos sí lo disfruten y fue uno de los propósitos por el cual te fuiste. Que yo, fíjense, que yo, bueno, yo allá me sentí a veces un poco mal porque yo digo yo con tantas comodidades acá y ellos en la situación en que están, porque aquí en esta casa les caía de lo de las, que tenían las vidas y todas, y entonces yo sé que no vivían bien, pues. Sí. Entonces esa era mi preocupación, yo decía, es injusto que yo con tantas comodidades, con aire acondicionado, con todo, en un ambiente agradable, ¿qué más puedo pedirte? Que ahorita que ellos ya estén mejor, pues yo voy a estar muchísimo mejor allá. Ajá. Vaya, entonces vamos a ver, Lolo, ¿qué puede decir usted por esta bendición que están recibiendo? Todavía no está terminada, pero ya es un comienzo. No, pues, me siento muy contento porque imagínese, como lo dije temprano, nunca, quizás, teníamos, quizás, la idea de que podíamos lograr lo que hoy se ve que podemos lograr, y agradecidos con Dios, con todas las personas que han hecho posible esto, y primeramente Dios, pues, en poco tiempo, ya no vamos a ver, así como estamos viendo esto aquí destruido, sino aquí vamos a ver una duda. Solo un poco a tierra, nomás. Sí. Y esa era la casa, mira, tierra, nomás. Sí, viejo. Tierra. El humano va a morir ahí. Sí. Tierra. Vive tierra y cae en tierra. Con el don. Con el don. No, como les digo, pues, nunca voy a dejar de agradecerles a cada una de las personas que han colaborado a todos ustedes, pues, creo que es un buen equipo que hacen. Sí, gracias, don Lolo. Y realmente, pues, siento muy... Lolo, desgraciado. Tío Lolo. Tío Lolo. Lolo. Desgraciado. El equipo de ustedes. Suegro Lolo. Espero de que dure mucho tiempo también, pues, obedezca a todos los consejos que le dan, y yo sé que le van a servir mucho a ellos también. ¿Oí? ¿Oí? Sí. Vaya, este... Niña María, ¿qué puede decir usted? Bastante callada como la Yesly, pero... Pues, lo mismo, le agradezco a los suscriptores y a Dios y a usted también, porque le he dado trabajo. Estoy agradecida con todas las personas. Y ojalá le eche ganas en el canal. No, tiene que echarme. Tiene que echarme. Y las dudas que tenían ustedes, como lo que hablábamos al principio, de cuando la dejaron ir y que, pues, de alguna manera la apoyaron e hicieron quizás lo mejor, pues, porque ahora sí se ven los resultados y mucho antes del tiempo que tal vez Yesly podía haberlo pensado. Pero sienten ustedes que ha valido la pena que, a pesar de la distancia y la falta que les puede hacer, pero al menos ella por allá está bien y ahora van a recibir a ustedes esta bendición. Sí. ¿Y vos, Yesly, crees que ha valido la pena? Demasiado. Imagínese, ahora yo puedo decir, poder... Mire, yo cuando empecé a decir de aquí que pase una semana, un mes, imagínese, para tres meses, pues ya. Y no parece hasta ellos me lo dicen en llamada. Ah, pues, y yo digo que sí ha valido la pena. Todo el esfuerzo y todo, porque... Ellos me dicen que hasta ellos están mejor acá. Ah, porque, ajá, porque económicamente... Sin vos, ah, ok. Ah, económicamente, un poquito más desahogados. Sí, mire, porque ahora yo puedo decirles, mira papito, cada quince para la unión. Sí, verdad. Ya está, encontraste la manera de cómo mandarle el dinero, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Imagínese, antes, ¿cómo podían decir ellos, puede esperar esto de tal persona? ¿Cómo, dígame usted? Como dijiste vos en ese audio, ¿te sentías aún inútil, va? Pues, solo viendo las necesidades, sin poder hacer nada. Yo, 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 la voluntad, la tenía y las ganas y todo, pero decía, wow. Ajá. Porque yo, para conseguir trabajo, tenía que esperar mi título y no ha llegado todavía. Nada, todavía. Nada. Solo le hubiera tocado hacer un carro a cargo. A chingos, para el carro a cargo. No, porque ni ahí podía entrar, porque creo que bachilleros quizá necesitan ahí también. No, para pegar pescado, no, cualquiera. Ah, ok. Pero ella si tiene título, ahí le damos el trabajo, porque como no tenía ni modo de apelar pescado. Ajá. Y yo si estaba, yo estaba dispuesta a ir turno de noche. A apelar pescado. Oiga, de noche, de noche le voy a trabajar ahí. De noche le voy a trabajar ahí. ¿Trabajo, es trabajo, va? Pues sí, 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 trabajo, es trabajo. La verdad que... No importa que calvo te salga, mientras sea, mientras sea trabajo. Mientras sea un calvo, mire, de toda forma siempre va a dejar el sudor de su frente, se va a sacar delante. Y ha pasado una amiga ahí de su vivía. Un amigo. Venga adelante, de toda forma. Vaya, entonces... Familia Chavarrilla, así es. Sí, Chavarrilla. Para el otro pedido, Medrano. Medrano primero. Medrano. Medrano es usted. Chavarrilla. Ok, familia Medrano Chavarrilla. Chavarrilla. Del Carmen. Sí. Que, imagínense, nosotros desde... Diciendo de una punta y andamos en esta punta. Y no es la segunda vez que vamos a venir. Sino que tenemos que venir a ver un avance por ahí cuando vaya... Por lo menos. Y ahí hasta aprovecho la Carmen de venir también, porque no es así, pues está difícil que venga ella. ¿Te imaginas pagar el gran viaje? Ajá. Barato le estaba cobrando yo. Ay, yo ya estoy bien. Barato le estaba cobrando yo. 300 dólares. No, hombre, es muy... Mejor que olvide el tono que dice Gilo. ¿Sabes que por video? Sí, ¿para qué? Un abrazo a los tres meses y videollamadas todos los días. Bueno, que no es con ella que hacía la videollamada, pero ajá. Yo creo que a las tres salimos y te llaman. A las tres, tres y media, tres y algo. Mire, pero es cierto lo que dice Gilo. Al rato nos va a gustar más esta punta que aquella. ¿Qué es mejor esta? Más caliente. No, yo creo que a la Carmen al final le va a gustar más aquella punta que esta. Yo creo que sí, a mí me gusta más aquella de ella. Ajá. ¿Y a usted le gusta la de acá? A mí me gusta la de acá. Llegó mi tentación que les decía. ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? No, es que la he buscado, pero la he buscado. O sea, con ganas, pero a la vez diciendo no. Pero ahí me la manda enfrente a Mauricio. Ahí se la voy a mandar para que la vea. ¿La ha buscado con deseo de noyarla? Ajá, eso, eso. Vaya, si me preguntan por una Hilux o esta. Yo esta mil veces. Esa. y además que asientos de cuero mire viene carita pero dice el maestro que me la da fiada así que no hay problema me dice ahí me la paga cuando pueda medio como dios julio no me muerto todavía ya no porque ya la salud el diablo muy bonita para vos la troca y así sí con la troca así de cuidarla que lleve a pedo no es mentira jamás si yo creo que si asi andas en trocas asi te andas yo por eso hasta ahora me esta diciendo